Eh, no está ahí abajo, abre el mío también Pero ahí viene gente, lo escucho Uno muerto Otro muerto Venga, venga, ven conmigo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Hay gente, voy para allá Hay gente, voy Voy, voy, voy Cuidado, está subiendo, está subiendo No, no, no te acercas a mí ¿Soy yo? ¿Tan feo soy? No, papá, no digas eso No lo parece Ay, pero no Gracias Casi me llega a mí Está mal el nuevo, allá Freguese, mi amor Aquí, tomando juguita de chile mientras me pase, suena unos cuantos unos Ahí le doy su guamazo Todavía no abre el mío Vamos, vamos ¿Pero abriste el mío? Sí Va, ahí está el suyo ¿Pero por qué? ¿Qué va, chavo? Me sale mal, papu ¿Qué cosa? ¿Qué le sale mal? Como que el mouse se me sale de su órbita, de jugar... ¿Qué raro? Ay ¿Por qué, papá? ¿Por qué me sale esto? No entiendo mal ¿Pero te sale algo en la pantalla o es tu mouse? Es mi mouse Tal vez ya se está chipeando ¡Cuida, México! Mira, ¿te sirve esto? Ay, no Perdón, ¿este? Mmm, está bueno ¿A ti te gusta este? La última vez que lo usaste, ¿te gustó? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Ese? No 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 Papá, ya no le damos más Espárales, espárales Espárales Pero a ti no le... Ay, muy bien No, no y así es como se conquistó américa digo y así es como se conquistó américa